Bueno, ahora vamos con María Raquenel. María Raquenel, que hemos comentado que mañana, por cierto, se estrenan otros dos episodios de En Boca Cerrada, este podcast que ella está haciendo y que es un podcast muy escuchado y que ha sido todo, yo creo que han revolucionado los podcasts en México. O sea, todavía me parece que no había este éxito impresionante, ¿no? De tanta gente escuchando un mismo podcast. Y en este caso sí está sucediendo con En Boca Cerrada y pues está dando entrevistas en las que ha hablado de diversos temas, aunque a mí me parece que María Raquenel platica mucho mejor en el podcast. Que en vivo. Sí, parece Cantinflas cuando va a las entrevistas. Yo no sé si lo hace para que escuche su podcast y cuidar lo que dice en entrevistas. A mí me parece que eso es plan con Maña, porque es muy raro como sus conversaciones. Muy correcto. Si algo les enseñó Sergio Andrade, aparte de cantar, fue hablar. Todas, pues no, Karina, ya por esa esta conductora de noticias. Claro. Cuando salían todas hablaban como políticos. Sí, sí, sí. Y María rodea mucho, rodea mucho. Pues para que vayas al podcast. Exacto. Pues una de las pocas cosas que ha dicho en entrevistas es que no le tenía envidia a Gloria Trevi. Y es que en este momento, en la serie de Televisa, en ella soy yo, se da esta, se ve sobre todo por las caras, los gestos, la gesticulación que tiene el personaje que se supone que es Mari. Que se ve que le hace muchas jetas todo el tiempo, ¿no? Que todo el tiempo se ve que hay un desagrado hacia Gloria Trevi. Mari dice que no, que nunca le tuvo envidia. Y yo digo, ¿neta? ¿Cómo no? Pues si era la... ¿Empezaron juntas? Ella iba a ser, no, Mari empezó desde antes. En boquitas. Pero Mari llegó antes. Bueno, sí. Recibió educación antes, iba a ser la estrella, luego llega la Trevi. Y la esposa. Era la esposa. Y luego llega la Trevi y dejó a todas, pero muy atrás. Sí, y se convierte en la figura, ¿no? Ellas se convierten en la sombra de Gloria, las que cuidan a Gloria. Se cargaba el neceser, las maletas. Literal. Casi la secretaria, ¿no? Pues sí, literal. Cuando viajaba y todo. Literal. Entonces, yo digo, hay la envidia a esos niveles de popularidad de Gloria Trevi, del fenómeno social que era, ¿no? O sea, yo creo que es muy complicado que alguien no sienta envidia si se suponía que tenía las mismas posibilidades, ¿no? O hasta más, por ser la esposa. Correcto. Luego dice que ya perdonó a Sergio Andrade. Ya perdonó a Sergio Andrade. Que ya lo perdonó. Ah, sí. Ella insiste de que cuando se dan estas historias y se mencionan estas historias tan terribles de víctimas, tendrían que mencionar el nombre, nombre y apellido, ¿no? Como lo hace ella en su podcast. Como ella lo hace directo. Ahora, en esta segunda temporada, pues se va a revelar así, a paso por paso, lo que verdaderamente sucedió el día que murió Ana Dalai. Cuando Ana Dalai muere y cuando, pues se tienen que hacer cargo las demás, porque ni siquiera el señor se hacía cargo de eso, ¿de qué va a pasar con el cuerpo, no? Él solo lo ordenaba. Ah, y yo creo que va a ser más honesta, porque en la de la serie, en la serie de la Trevi, es lo que le contaron a la Trevi. La Trevi estaba dormida, estaba sedada. Exacto. Pero a Mari Boquitas le tocó ser protagonista de todo lo que pasó. Sí. A Gloria la tenían resguardada. O sea, Gloria era de no te acerques a la cocina, no te acerques para acá. Cuando despertó, se dio cuenta que ya no estaba la niña. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con lo que va a revelar sobre Ana Dalai? ¿Habrá contradicción? Ahí, una de las más involucradas fue Karina, ya por estaba presente y sobre todo porque escribe en el libro y da a entender algo muy duro, ¿no? Vamos a ver, porque Karina como que está desligada de esta historia ahorita, ¿no? Ahorita ya no quiere involucrarse. Pero vamos a ver a las demás, si las demás deciden avalar la versión de Mari. Yo creo que ese va a ser el capítulo más fuerte tanto del podcast como de la serie de la Trevi. Sí. Sí, porque ahí hay un delito horrible. Sí, porque, por ejemplo, no fue lo mismo que abandonar al hijo de Karina. Sí, que lo dejaron con las monjas para que lo cuidaran. Sí. Pero a la niña, pues bueno, ahí se va a saber lo que pasa. Y en el capítulo de lo del niño, ella, pues se cura un poco en salud, Mari, diciendo, pues me lo ordenaron y segundo fue lo mejor que le pudo pasar. Ahora, pues abandonar un hijo, aunque no sea tuyo, pero tú lo dejaste, pues nunca está chilo. Pues yo creo que... También está horrible. Yo creo que estaba mucho mejor que con Sergio Andrade. Bueno, también es horrible lo que pasó, lo que hicieron. Entonces, bueno, así van las cosas. Vamos a ver en boca cerrada qué es lo que va a pasar con este capítulo tan esperado, porque es el episodio más doloroso y más perturbador del clan Trevi Andrade. Iván Aguilar, muchas gracias por tu superchat. Telemundo acaba de anunciar que Héctor Sandarti ya no será el conductor de la Casa de los Famosos y que en su lugar estará Nacho Lozano. Va a estar junto a Jimena Gallego, dice. Ah, caray, esto sí es muy buena nota. Muchas gracias, Iván. Quiere decir que Nacho Lozano no está completamente desligado de Telemundo. O sea, salió en buenos términos. Y va a seguir trabajando para Telemundo en proyectos. Que tampoco, pues, los domingos. Oye, me gusta. Los domingos. Sí, porque Sandarti es bueno, Sandarti es bueno, pero también está padre renovarse, porque ya son tres temporadas con Sandarti, ¿no? También está chilo a tener a alguien nuevo. No, y luego vio cómo le fue a Galilea, dijo, aquí está el brillo. Oye, dime la encuesta, es el tema de Mari y de Gloria. Ah, pues, ahí te va, mira. ¿Crees que Mari Boquita sí hizo maldades? Ya subió a 2.500 la encuesta, como dice Gloria Trevi. Sí, el 65% dice que sí, 35% dice que no. ¡Pum! Y nuestra audiencia, que yo siempre lo digo, es una audiencia sumamente honesta, imparcial, maravillosa, hermosos. Tuve una prima evangelina, cambió religión, me sacó, dice María de los Ángeles. ¡Hola, María de los Ángeles! ¡Órale! Me sacó fami, que no entendía al final. ¿Me sacó de la familia? Me sacó de la familia, puede ser. ¿Qué día? Pues, qué tía prima tan mala.